Pues me tengo que remontar al año 79 y bueno pues formé parte esporádicamente los días que había muchísima figuración en la serie de Fortuna Teja Cinta y aquello pues fue empezar por la puerta grande pues lo recuerdo con miedo porque era la primera vez que tú hacías algo rodeada de grandes profesionales y si tengo marcadas muchos muchos lugares como los decorados que se montaron de Fortuna Teja Cinta en los exteriores de Prado del Rey que se organizó una calle de época preciosa y los interiores que me tocó hacer fueron en los estudios Roma donde estaba el decorador de la casa de Jacinta y bueno esos fueron mis primeros días y lo recuerdo pues con miedo y responsabilidad. Hombre elegir alguno pues es difícil porque has hecho tantas cosas ¿no? Pero si tuviera que quedarme con uno yo me quedaría con qué noche era aquel año por lo que supuso de trabajo diferente, nuevo y sobre todo por la calidad del equipo humano que allí se juntó que a fecha de hoy pues seguimos siendo grandes amigos. pues me voy a remontar a mis principios también haciendo un filmado que creo recordar que era Lope de Vega y era como antes decíamos filmados ¿no? y yo me acuerdo que pasé a ver cómo estaba el actor que estaba maravillosamente caracterizado no por mí que yo era ayudante en aquella época y bueno pues me dejé una caja de clines en medio de aquella mesa y cuando nunca se me olvidará jamás que estaban Ramón Sempere y Javier Larraondo eran los operadores de cámara y entonces tiraron el plano para atrás y me avisaron con mucho cuidado y me dijeron, ven, nosotros lo hemos hecho fenomenal pero entra a coger esa caja de clines que te has dejado en la mesa de Lope de Vega y eso lo recordaré toda mi vida. Yo creo que el oficio siempre se basa en lo mismo lo que pasa es que estamos cambiando también porque cada vez tenemos muchos mejores productos y también nos tenemos que ir adecuando a las nuevas tecnologías ¿no? la calidad que dan hoy en día las cámaras y iluminación todo pero básicamente nuestro trabajo siempre consiste en lo mismo. Bueno, en la actualidad todavía estamos en un parón, yo lo que vendría a reflejar aquí es el servicio público de las televisiones ¿no? la labor de información es algo que nos ha mantenido a todos pegados a la televisión y a estar informados y a ver lo que estaba pasando ¿no? Profesionalmente, nosotros hemos dejado de momento de maquillar y de peinar y de, bueno, estamos haciendo una labor de asesoramiento y creo que, bueno, que pertenecemos a un medio donde el servicio público ha sido esencial para mantener a la gente informada en cada momento de lo que estaba sucediendo. ¿Qué es la maquinaria en marcha? Pues la verdad es que yo creo que de momento vamos a tardar en poner la maquinaria en marcha otra vez y no sé cómo la vamos a poder poner si como lo hacíamos anteriormente. Hoy en día hay que marcar una distancia de seguridad con lo cual esto nos haría trabajar pues con guantes, mascarillas y con pantallas o EPIs ¿no? Lo veo complicado pero bueno, tendremos que seguir las pautas que se marquen desde seguridad y higiene y toda, bueno, pues la normativa que vaya llegando en su momento. ¿Qué es la maquinaria en marcha? En primer lugar una gran sorpresa porque es un premio que te lo dan tus compañeros ¿no? Los compañeros que cuando, bueno, cuando yo entré en la tele es que toda la gente que está hoy en día y parte de la que ha votado para que yo tenga este premio es que eran pues los grandes referentes ¿no? Y que esos grandes referentes de repente se acuerden de ti pues es algo que, bueno, pues que yo se lo agradeceré enormemente y en lo más profundo de mi corazón. Sobre todo lo que me da ese orgullo de que compañeros piensen en ti. ¡Gracias! ¡Gracias!